Rocío Robles y Marcela Baños para las tuercas se miran, se miran, canta, escuchá la canción que canta Marcela Baños. Escuchá, escuchá. Ay Rocío, 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 tú viniste por todo y yo vine por la tuerca. Está fallando, parece de golpe el musical de La Bella y la Bestia. Claro, musical. Escuchá, porque cada uno sabe más o menos cantar una canción, la que canta Rocío Robles. Escuchá, escuchá la arrocha. Ay, no sé. Ese agudo estaba bien, el de ahí no sé. ¿Vos decís? Claro, pero eso mismo cantado. A ver, una escinda. Tú no podrás faltarme cuando falte todo mi alrededor. Ahí va. Bien. Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Sí, bien, muy bien. Muy bien. Pero olvidate, hay gente que hace gira todo el año con ese talento. Olvidate. Preparada, lista, las dos. Ya. Dale.